Se me choca ver a gente queriéndose hacer el chistocito en Tuké, nada más. Esta es la primera amargura, porque de eso se va a tratar. Urgente. Pepe Aguilar en problemas, revelaciones sobre Calderón. Si te choca, te checa. Y se la voy a agarrar esa frase. Jóvenes, por favor, jóvenes. La verdad, bueno, ¿a quién hago qué quiero? Pepe Aguilar metió la pata. Los altos mandos lo tienen en la mira, porque sacó a luz una conversación secreta. Dio fuertes declaraciones acerca de un expresidente, y ahora tendrá que afrontar las consecuencias. También le aventó pedradas a Cristian Nodal, y está haciendo esto, para separarlo de Ángela. Don Pepe Aguilar, ya habló. Dio una declaración, acerca de lo de Ángela y Cristian Nodal. Pero también, está saliendo una conversación del pasado, y hasta el presidente de la República Mexicana, ya dio su declaración, acerca de lo que dijo Don Pepe. ¿Qué consecuencias enfrentará Pepe Aguilar, tras las polémicas revelaciones sobre Calderón? ¿Qué dijo sobre su hija? ¿Y por qué no detuvo el hype, para que la dejen en paz? ¿Qué fue lo que pasó? Resulta ser que, él estuvo invitado en el programa, La Saga, con Adela Micha. Y ahí, este señor confesó que Calderón en su momento, desató el salvajismo en México, y soltó aún más la lengua, y dijo que él agravió, y el tema del enfrentamiento contra las células de malhechores en esta nación, pues, iba a durar al menos 35 años. O sea, esto se lo confesó Calderón, a Aguilar, cuando él todavía estaba en funciones. Se lo confió a su amigo Pepe Aguilar, y ahora se le salió contar eso. A ver, amigos, yo creo que hay cosas que uno se debe de guardar. Porque, si esto no va a ser beneficioso, y si no va a ayudar, pues, como que mejor te lo guardas. Y pues, ¿qué creen?, salió a hablar AMLO, y dijo que le dio un garrotazo al avispero, eso fue lo que dijo. Y es que, el hecho de que el presidente, haya retomado la conversación de Pepe Aguilar, siento que esto, hace que se muevan cosas, y es muy posible que le vaya a traer consecuencias a Pepe Aguilar. Y hablando de otro tema, también relacionado con Don Pepe. Estaba él ya listo, porque se iba a presentar en un palenque, ese mismo día en la noche, y le preguntan, oye, ¿qué opinas?, ¿cómo estás después de enterarte del tema de tu hija? Y solamente se limitó a decir, después daré unas declaraciones. Luego le dijeron, ¿no deberías de decir algo?, ¿cómo que ya le paren al hate a Ángela? Entonces, él, una vez más dijo, ya daré unas declaraciones. Y se metió todo serio a su camioneta. Amigos, Pepe Aguilar está enojado con Ángela. Porque Pepe, siempre expresa las cosas, tal cual como las piensa. Y como que no se preocupa tanto por lo que van a decir, y dice las cosas al chilazo. Y cuando él está contento por Ángela, la defiende, o sale con respuestas sarcásticas a manera de chiste. Pero esta vez no ocurrió así. Quizás salga a decir lo contrario en algún momento, porque no es bueno para su imagen, como el papá de ella, que diga que no está de acuerdo. No va a ser bueno para su imagen. Otra cosa es que, en el concierto que dio en el palenque, amigos, se aventó con sus comentarios. Dijo, esto va para las chamacas, que andan con un tóxico. Yo creo que Pepe, ya tomó medidas de separación con ellos, porque Ángela, andaba en Italia, y en Francia, muy paseada con Cristian Nodal. Y se va a tener que regresar, porque con todo y que anda muy enamorada, pues, va a tener que continuar con sus compromisos laborales. Yo le digo, muchacho grosero, tenga educación. ¿Ves tú lo que sientes? Todo está aquí, ¿no? Entonces tú te pones como el protagonista. ¿Vete a Aguilar, sea vergüenza de Ángela Aguilar, la familia Aguilar en ridículo? Más bien lo que hay que hacer es saber antes de opinar. ¿Qué? ¿Te vas a voltear y te vas a pelear con él? Que ver, bueno, la neta. Pero, o sea, yo creo que el que quiere puede. Me encantaría tener hijos. Claro que la regó. No es para fuzgarla, pero sí la regó. Pues ahora ya que cobran nuestra p***a, cuando sale a cantar, entonces, empagada, con huellas, cuando nos sacan. Pepe Aguilar se avergüenza de las cosas que está haciendo su hija Ángela Aguilar. Dejando a la familia Aguilar en ridículo. ¿Pepe Aguilar, se avergüenza de su hija? ¿Por qué él debe pagar a sus hijos? ¿Se arrepiente de haberla hecho famosa? Forzó a su hija a ser alguien que no era. Y ahora, Ángela, le cobra regalías a su propio padre. El escándalo amoroso que enfrenta Ángela Aguilar no solamente afecta su imagen pública, también la de su familia. Pues, desde que ella misma dio a conocer que tiene un romance con Christian Nodal, varios usuarios de redes sociales no han parado de buscar las reacciones de sus padres, hermanos y primos. Pese a la insistencia del público, todos los familiares de la cantante, han preferido mantenerse al margen de la situación. O han optado por lanzar comentarios evasivos al respecto. Aunque al parecer, el intérprete de, por mujer como tú, no tenía ninguna intención de hablar públicamente sobre el romance de su hija menor, rompió el silencio en un reciente concierto que ofreció en México. Antes de despedirme quisiera su atención, ya que la tengo en todas las redes, quisiera su atención hoy tantito. Les quiero decir, y agradecer, porque llevo como 15 años de mi carrera, entrenando a dos pedazos de mi corazón. Y artísticamente, me siento muy orgulloso, y también como personas. Pero de lo que estoy hablando ahorita, es artísticamente. Pepe Aguilar no dio muchos detalles. Sin embargo, agradeció a sus fanáticos por el apoyo que le han dado a su hija, durante su corta carrera en el medio artístico. Me siento muy orgulloso de lo que han logrado gracias al permiso de ustedes, porque yo los forcé a ustedes a que recibieran a mis hijos durante casi 15 años. Pero gracias a eso, se volvieron buenos artistas. Entonces, pues, ahora ya me cobran cuando salen a cantar. Antes me pagaban para que lo sacara, pero ya me cobran. Las palabras de Pepe Aguilar, están dando de que hablar en redes sociales, donde varios internautas expresaron su descontento, por no hablar directamente sobre el noviazgo de Ángela Aguilar. Y también, por no mencionar a su primogénito, José Emiliano, quien también se desempeña como cantante de rap. Estos fueron algunos de los comentarios. ¿Dos pedazos de su corazón? Pero tiene tres hijos. ¿Y a su hijo mayor, por qué no lo apoya artísticamente? No cabe duda, que ser padre no es fácil. Entonces, en resumen, estuvo hablando de lo que él ha hecho por ella. Que antes él los metía, y que ahora para llevarlos a sus conciertos, ya hasta a él le cobran. Es decir que, Ángel Aguilar, le está cobrando a su padre, Pepe Aguilar, alguna regalía, o un porcentaje. Está diciendo que él, los hizo artistas, y ahora le están cobrando. ¡Qué fuerte eso! Yo pienso que después de todas las chistoretes que ha hecho en redes, no le quedó de otra, que hablar con su público en esta presentación. Los estuvo trabajando por 15 años, y también al público, con su plan de marketing. Simplemente, a lo mejor, nada más con presentarla, él no lo ha hecho.